Nuestro tema para esta semana en nuestra escuela dominical es Otro faraón se opone a Israel Lección número 2 correspondiente al 8 de septiembre del año 2024 La verdad central dice Discernir y someternos al plan de Dios nos ayuda a tomar decisiones sabias La verdad central, si entendemos la verdad central entendemos toda la lección Otra vez la verdad central dice Discernir y someternos al plan de Dios nos ayuda a tomar decisiones sabias El versículo clave lo encontramos en Éxodo capítulo 10 versículo 7 Dice de la manera siguiente en el nombre de las tres divinas personas Entonces los siervos de faraón le dijeron ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios ¿Acaso no sabéis todavía que Egipto está ya destruido? Éxodo capítulo 10 versículo 7 ¿Qué dice si me acompaña a orar y ponemos en las manos de Dios este programa de escuela dominical? Señor y Padre celestial gracias por tu amor, por tu misericordia Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia Estamos Señor agradecidos contigo por la vida que nos das Por la oportunidad ya de estar listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, toma el control de nuestros labios Usa los espíritus santos como tú los quieras usar Y que esta palabra traiga liberación, salvación, restauración, consuelo, sanidad Señor y transformación a nuestra mente, a nuestras palabras y a nuestras acciones En el nombre de Jesús, amén Estamos aquí mis amados hermanos con la lección ya número 2 De esta primera unidad de nuestro material de escuela dominical Personajes clave de Éxodo a Deuteronomio Lección número 2 correspondiente al 8 de septiembre del año 2024 Otro faraón se opone a Israel La oposición a la obra de Dios, al avance de la obra de Dios, a la predicación del evangelio Siempre ha estado, está y va a seguir estando Mientras haya alguien aquí sobre la tierra Que desee hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios Siempre va a haber oposición Si usted es un líder Y se ha desempeñado como líder Usted sabe que ha tenido oposición Que siempre va a haber oposición Si usted lo está nombrando como líder Ya el otro mes pues Ya dentro de dos meses se hacen elecciones en las iglesias Para las diferentes organizaciones Y si usted va a tomar un cargo por primera vez Tiene que saber esto Va a tener oposición Y no es oposición de afuera Esa ya la tenemos encima Porque el Señor dijo En el mundo tendréis aflicción Pero confiad yo he vencido al mundo El problema ahora está En que el diablo se viste de ángel de luz Y entonces es como quien dice Una lucha de luz contra luz Montón de cristianos en las iglesias Mis amados hermanos Que han entrado al evangelio Pero el evangelio no ha entrado en ellos Son un estorbo Son una piedra En el zapato mire De los hijos de Dios De los siervos de Dios De las ovejitas En otras palabras Son cabritos Ahí está mire Los cabritos nunca se van a unir con las ovejas Para dar lana Jamás Las únicas que dan lana Si usted quiere saber Si usted es una oveja O un cabrito Está facilito Si usted mire Cuando piden ofrenda En la iglesia Se enoja Usted es un cabrito O una cabrita Si usted mire Hasta saca la Biblia Para Apoyar Que el diezmo No se debe dar Hoy Déjeme decirle Que usted es un cabrito O una cabrita Porque las únicas que dan lana Son las ovejas Solo las ovejas Las ovejitas Entonces la oposición Para las ovejas Van a ser los cabros Y Los lobos Vestidos de piel Vestidos de piel De oveja Someternos al plan De Dios Tres cosas Cuatro Nos ayudan A tomar decisiones Sabias Pregunta De todas las decisiones Que usted y yo Hemos tomado Este año Dos mil veinticuatro Cuántas han sido Decisiones Acertadas Cuántas Hemos tenido Decisiones Sabias Cuántas Digamos De diez De diez Decisiones Que hemos Tomado Este año Dos mil veinticuatro Desde enero Hasta septiembre Que estamos ya Cuántas han sido Decisiones Sabias Se casó Usted Este año En estos nueve meses Que llevamos ¿Cree usted Que fue una decisión Sabia Casarse con esa Persona Cuando usted Es una Cristiana O un cristiano Y su pareja No lo es Que dice La palabra Del señor Mire lo que dice Verdad central Discernir Discernir Que es Discernir Es Desgranar Es Despulgar Es Despiojar No literalmente Pero Le digo esto Para que usted Y yo Pues comprendamos Eso es Discernir Es Meditar Miren No leer A la Ligera La palabra De Dios Sino Que ir Meditando En lo que Estamos Escudriñando Miren Discernir Es Buscar Es Escudriñar Es Bucear Ponernos Nuestro Traje De Buceo Y Meternos En las Profundidades De la Palabra De Dios Pero Cuando nosotros Mire le pedimos La ayuda Al Espíritu Santo Él nos Enseña Las cosas Grandes Y Ocultas Clama A mí Y yo te Responderé Y te Enseñaré Cosas Grandes Y Ocultas Que tú No Conoces Después Que hayamos Nosotros Mire Escudriñado Y haber Encontrado Esas Gemas Esas Perlas Preciosas En las Profundidades Del Mar De la Palabra De Dios Entonces Vamos a Someternos A su Plan Mire Para Someternos Al plan Primero Tenemos Que Conocerlo Y Para Conocerlo Tenemos Que Discernir Tenemos Que Escudriñar Tenemos Mire Que Profundizar El Estudio Sin Distracciones Sin Celulares Hay Que Encerrarnos Mis Amados Hermanos Encerrarnos Entonces Discernamos Pues No Nos Va A Quedar Tiempo Pero Usted Puede Estudiar Esta Lección En Éxodo Capítulo 5 Al Capítulo 12 Versículo 51 Ahí Están Estos Siete Capítulos Estamos En A mediados De la Semana Mire Que Todavía Podemos Escudriñar Discernir Estos Siete Capítulos Para Que No Nos Vayamos Como Como Decimos A Cero A La Lección Del Domingo Entonces Como Ustedes Ya Me Conocen Vamos A Entrar Directamente A La Práctica Porque Si yo Vengo Aquí Les leo Todo Esto Ustedes Lo Saben Y Lo Pueden Escudriñar En Las Sagradas Escrituras Que Ustedes Tienen En Su Casa Pero Entremos Al Rema Entremos Al Rema De Dios Entremos A La Práctica Mis Amados Hermanos Porque Ahora Mire Ya No Hay Que Decir Que Somos Cristianos Hay Que Demostrarlo Hay Que Demostrarlo Primeramente Mire Colocando A Dios Donde Tiene Que Estar En Nuestro Corazón En El Número Uno Perdonando Viviendo En Santidad Vivir Y Consagrándonos A Dios Mire Cada Esencia Entonces Discernamos El Plan De Dios Para Nuestra Vida Para Los Solteros Para Los Solteros Que Dice La Palabra De Dios A Los Solteros Nos Unáis En Yugo Desigual Con Los Incrédulos Ese Es El Plan De Dios Para Los Solteros Que Son Cristianos Y Para Las Solteras Nos Unáis En Yugo Desigual Muy Bien Ya Conocemos Ya Discernimos El Plan De Dios Para Los Solteros Que Más Dice Dios Para Los Solteros Acuérdate De Tu Creador En Los Días De Tu Juventud Cuando Sea Soltero Porque Si No Disciernes Y No Te Sometes A Este Plan De Dios Como Decimos Nosotros Acá Te Va A Chupar La Bruja Y Te Va A Costar Más Servir Al Señor Con Una Pareja Que No Ama Dios Entonces Solteros Digan Amén Los Solteros Y Las Solteras Muy Muy Bien Excelente Estaba Usted De Acuerdo A Someterse A Este Plan De Dios Sabía Usted Que Los Planes De Dios Son Buenos Agradables Y Perfectos Para Nosotros Eso Dice La Palabra De Dios En Jeremías 29 11 Porque Yo Sé Los Planes Que Tengo Para Vosotros Declara El Señor Planes De Bienestar Y No De Calamidad Planes De Avance De Prosperidad Y No De Calamidad Y No De Hambre Para Daros Un Futuro Y Una Esperanza ¿Por qué Cree Usted Que El Señor Nos Dice Que No Nos Debemos Mire De Casar Con Personas Que No Tienen El Temor De Dios Que No Son Hijos Ni Hijas De Dios Porque Dios Nos Quiere Evitar De Mucho Sufrimiento Mire Dios Quería Evitar El Sufrimiento No Solamente A Faraón Sino Que Al Pueblo De Egipto Por Eso Le Envió Al Mensajero Moisés Y Por Eso Me Está Mandando Ahora A A A Advertirles A Los Solteros A Los Jóvenes A Las Doncellas A Las Señoritas Pero Faraón Hizo Caso A La Advertencia Al Mensaje Que Dios Había Enviado Por Medio De Moisés Es Que Ese es El Problema De Nosotros Ahora Aún En Las Iglesias Desechamos El Mensaje De Dios Porque No Nos Gusta El Mensajero Error Grav Gravísimo Error Dios Usó Aquella Burrita Imagínese Usted Que El Profeta Dice No Esta Burra No Me Gusta Su Mensaje Tampoco No Mire Mis Amados Hermanos Dios Puede Usar Y Usa Lo Vil Del Mundo Lo Vil Del Mundo Los Insumistas Miren No Quieren Compartir Lo Que Han Aprendido Allá Pues Nosotros Si Porque Lo Aprendemos Del Espíritu Santo Dios Es Nuestro Maestro El Espíritu Santo Es Nuestro Maestro Y Él Nos Enseña Estas Cosas Grandes Y Ocultas Imagínese Usted Que Se Casa Con Una Persona Que No Es Cristiana Un Varón Cristiano Se Casa Con Una Cananea Y Tiene Hijos Que Cree Usted Que Le Va A Enseñar Varón Varón Que Cree Usted Que Le Va A Enseñar A Sus Hijos Su Esposa Cananea Le Va Enseñar Las Costumbres Paganas Le Va Enseñar Mire A Pintarse A Ponerse Pantalón Le Le Enseñar Andar En Las Ferias En Las Fiestas En Los Jaripeos Le Va Enseñar A No Sujetarse A La Autoridad Que Tremendo Esto Mire Conocemos Bien De Cerquita Una Historia De Lo Que Le Estoy Hablando Y Esto Es Algo Serio Mis Amados Hermanos Porque Uno Mire Lo Que Desea Es Que Sus H Hijo Le Sirvan Al Señor Y Si Usted Es Una Señorita Y Se Va Mire O Se Casa Con Un Filisteo Incircunciso Que Cree Que Le Va Enseñar A Sus Hijos Le Va Enseñar Malas Palabras Le Va Enseñar A Fumar A Chupar A Mujerear Andar En Las Discos Andar De Parranda Y Usted Esperando Amándolos Ahí Miren A 10 horas De la Noche En Ayuno Y Oración Mire Ya Nosotros Deberíamos Mis Amados Hermanos Y Hermanas De Veras De Tomar Muy En Serio Lo Que Dice La Verdad Central Porque Si No Discernimos Mire No Sabemos El Plan De Dios No Nos Vamos A Someter A Él Y No Vamos A Tomar Decisiones Sabias Porque Acá Dice Que Tenemos Que Tomar Decisiones Sabias Pregunta Faraón Tomó Decisión Sabia Cuando Dios Le Envió Al Predicador Moisés Claro Que No Esperó Las Diez Plagas Mis Amados Hermanos Esperó Que Su Hijo Primogénito Se Muriera Mire Cuando El Predicador Moisés Y Arón Llegaron A Advertirles De La Séptima Plaga Que Era La Plaga Del Granizo La Palabra Del Señor Establece En El Versículo Clave Que Los Funcionarios Mire Los Ministros Los Diputados Los Magistrados Los Alcaldes Los 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 Funcionarios Los Altos Funcionarios De Faraón Oiga Lo Que Le Dijeron Éxodo Die Siete Entonces Los Siervos De Faraón Le Dijeron Hasta Cuando Será Este Hombre Un Lazo Para Nosotros Mire Ya Los Los Funcionarios De Faraón Habían Entendido A La Séptima Cuántas Llevamos Nosotros Mis Amados Hermanos Y Todavía No Hemos Entendido Ya Va La Primera Te Despidieron Del Trabajo Tienes Una Enfermedad Incurable Tienes Escasez Todo Lo Que Ganas Lo Echas En Saco Roto A La Segunda Semana Del Mes Ya Se Terminó Cuántas Llevamos Una Dos Tres Y Todavía No Hemos Levantado Los Ojos Al Cielo Como Lo Hizo El Hijo Pródigo El Hijo Pródigo Esperó Mire Que Se Le Terminara Todo Hasta La Dignidad Para Levantar Los Ojos Al Cielo Y Decir Señor Ahora Si Me Mi Cara Eso No Le Tiene Que Importar A Usted Usted Y Yo Tenemos Que Escuchar La Voz De Dios Mire Y Ser Inteligentes No Hagamos Mis Amados Hermanos Lo Que Hizo Faraón Porque Por La Necedad Y El Orgullo Y La Terquedad De Faraón Mire El Pueblo Todo El Pueblo Toda La Nación De Egipto Sufrió Las Consecuencias Cuando Un Varón Mire Cuando Alguien Que Está En Autoridad Cuando Alguien Que Es Cabeza Del Hogar De La Iglesia Del Municipio Del Departamento Del País No Disciernen Ni Se Somete A Los Planes De Dios Todo Toda La Familia Toda La Iglesia Todo El Municipio Todo El Departamento Todo El País Sufren Las Consecuencias Que Pasó Allá Mire Cuando Iban A Pelear El Pueblo De Israel A Conquistar A Hay Ya Habían Conquistado Jericó Pero Alguien No Siguió Las Instrucciones De Dios Que Dios Nos Guarde Y Nos Libre Mis Amados Hermanos De No Seguir Sus Instrucciones Porque Cuando No Seguimos Sus Instrucciones Entonces Mire Ofendemos A Dios Y Tomamos Decisiones Que No Agradan A Dios Y Después Es El Hay Para Los Que Para Nosotros Y Para Los Que Están Ahí Debajo De Nosotros De Nuestra Cobertura Así Que Tenemos Que Obedecer Las Instrucciones De Dios Los Funcionarios De Faraón Mire Tuvieron Temor De Dios Del Dios De Moisés Y Ya Cuando Ocurrió La Plaga Sexta Y La Séptima Se Le Acercaron A Faraón Y Le Dijeron ¿Por qué No Dejas Ir A Este Pueblo Deja Que Se Vayan Para Que Sirvan A Jehová Su Dios Vea Usted Lo Que Dios El Plan De Dios Mis Amados Hermanos Es Que Nosotros Le Sirvamos Y Le Sirvamos Con Amor Con 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 Excelencia No Regañadientes Si Usted Lo Colocan Ahí Mire A Lavar Los Baños No Diga Usted Que Yo Soy El Reverendo Fulano De Tal A Mi Los Baños No Me Tienen Que Poner A Limpiar Quien Dice Que No Conocimos Miren Unas Hermanitas En La Iglesia Que Ellas Eran Las Profetas De La Iglesia Y Cuando Las Pusieron Hacer Limpieza En El Templo Si Usted Y Yo Mire No Podemos Hacer Limpieza En Los Baños Olvídese Entonces Que Tenemos La Unción Para Predicar O Para Profetizar Jesús Mis Amados Hermanos El Dueño Del Oro Y De La Plata El Creador Del Mundo Se Humilló Se Arrodilló Y Le Lavó Los Pies A Los Dis Cípulos Dios Mismo Mire Hasta Donde Se Humilló Y Había Que Ver Que Pies No Cree Usted Que Los Pies De Los Disípulos Eran Delicados No Esos Tenían Hongos Y Uñeros Por Todos Lados Y Juanetes No Se Lavaban Con Una Sola Palangranada De Agua Había Que Buscar Más Se Humilló Así Que El Plan De Dios Para Los Solteros Es Que El Día Que Piensen En Casarse Busquen Una Persona Con Temor De Dios Que No Sea Cananea Ni Que Sea Filisteo Y Cuál Es El Plan De Dios Para Los Casados Que Dice La Palabra De Dios El El Señor Dice Al Marido Al Esposo Ama A Tu Mujer Como Cristo Amó A La Iglesia Pregunta La Iglesia De Cristo Es Una Somos Unas Mansas Palomas Somos Obedientes O Somos Rebeldes Somos Tercos Somos Tercos Pero Aún Mire Siendo Nosotros Pecadores Cristo Murió Por Nosotros No Esperen Mi Amado Hermano Que Tu Esposa Sea Una Blanca Paloma Que Te Obedezca En Todo El 100% Cuando Está Dormida No Lo Que Tienes Que Hacer Es Siempre Llevarla A Las Aguas De La Palabra De Dios Todos Los Días Con Un Día Que Tu Esposa No Se Acer Que A La Biblia A Leer Un Capítulo A Leerle Un Capítulo De La Palabra De Dios Al Día Siguiente Te Los Los Alimentos El Vistuario La Salud Cuando Fue La Última Vez Que Llevaste O Llevamos A Nuestra Pareja Con El Dentista Se Le Están Caendo Las Muelas Y A ti Te Importa Tres Pepinos Crees Tú Que Estás Sometiéndote Al Plan De Dios Cuando Dice Al Varón Ama A Tu Miren Las Hermanas Las Esposas Están Brincando De Alegría Pero A Ellas Que Dice El Plan De Dios Para La Esposa Respeta Y Obedece A Tu Marido Aunque Usted Sea La La Gerente De La Empresa Aunque Usted Sea La Mis Universo Aunque Usted Sea La Diputada Usted Tiene Y Le Debe Respeto Y Obediencia A Su Marido Porque No Le Va A Servir Usted La Comidita Caliente Porque Él Está Usted Regañando A Su Esposo Usted Mi Hermana No Tiene Que Regañar A Su Esposo Si Él No Es Su Hijo Él Es Su Cabeza Él Es Su Esposo Ese Es El Plan De Dios Mire Cuantos Hogares Vemos Que Están Luchando Con Esto Mis Amados Hermanos Y Eso Se Lleva A Las Iglesias Por Eso Vemos Un montón Mire De Mujeres En Las Iglesias Solas Precisamente Por Esto Primero Primero Porque No Hemos Discernido El Plan De Dios Mucho Menos Nos Vamos A Someter A Él No Es Que Yo Papá Tuve Y Punto Si Usted Pensaba Así Porque Se Casó Hubiera Seguido Soltera Solterita Ya Usted Está Casada Obtuvo Un Compromiso En El Altar Con Testigos Arriba Y Abajo Como Dios Dios Como Ahí Está El Plan De Dios Para La Familia Que Dijo Josué Yo En Mi Casa Serviremos A Jehová Mire Cuando Los Higos Crecen Va Haber Oposición Ahí También Para Servir Al Señor Porque Los Higos Ya Adolescentes Mire Creen Saberlo Todo Creen Que Ya No Se Les Tiene Que Estar Diciendo Nada Pero Mientras Vivan Bajo Nuestro Techo Tienen Que Sujetarse A Las Reglas Mi Amado Hermano A Las Reglas Porque Va A Tener Usted Ahí Al Patojito O Dejarlo Que Mire Televisión Hasta Las 11 Y 12 De La Noche Y Usted Con La Señora Viendo Arrumido Allá Ya No Quiere Ir Al Culto Como Que No Mientras Vivas En Esta Casa Vas A Cuando Ya Te Puedas Pagar Tu Comida Ya Te Puedas Pagar Todos Tus Gustos Y Estés Aparte Entonces Hace Lo Que Te Da La Gana Pero Yo Ya Te Enseñé Ya Te Mostré Ya Te Modelé Que Hay Que Ser Fiel Con Dios Que Hay Que Poner A Dios En Primer Lugar La Oposición En La Familia Para Servir A Dios Ahí Va A Estar Cuál Es El Plan De Dios Para Los Empresarios Para Los Que Tenemos Una Empresa Oiga Lo Que Dice La Palabra Del Señor De 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 Señor Tu Dios Témelo Y Sigue Sus Caminos Porque El Señor Tu Dios Te Conduce A Una Tierra Buena Tierra De Arroyos Y De Fuentes De Aguas Con Manantiales Que Fluyen En Los Valles Y En Las Colinas Tierra De Trigo Y De Cebada De Viñas Higueras Y Granados De Olivares Aceite Y Miel Vea Aquí Estamos Profetizándole A Usted Mi Amado Hermano Y Nosotros Recibimos Esta Profecía También De Abundancia En Medio De La Crisis Muchos Están Profetizando Crisis Y Es Cierto Que Puede Que Venga La Crisis Mi Amado Hermano Hay Muchos Bancos Que Están Quebrando Ya Mire La Deuda En Estados Unidos Ha Superado Números Mire Que Jamás Se Habían Pensado Ya No Hayan Que Hacer Van A Comenzar A Bajar Tazas De Interés Algunos Países Ya Lo Están Haciendo Porque Los Bancos Miren No Hayan Que Hacer La Deuda Que Tienen No La Pueden Pagar Y Quieren Implementar Un Nuevo Sistema Financiero Dinero Digital Se Lama Dinero Digital Y Todo Esto Mire La Plataforma Se Le Está Haciendo Al Anticristo Al gobierno Mire Del Anticristo Donde Habrá Una Sola Moneda Un Solo Gobierno Y Usted Y Yo Que Estamos Haciendo Estamos Discerniendo Y Sometiéndonos Al Plan De Dios Para Que Nos Ayude A Tomar Decisiones Sabias Si Usted Y Yo Mire Estamos Poniendo A Dios En Primer Lugar Estamos Tomando Decisiones Sabias Pero Si Estamos Haciendo Nuestra Agenda Que Vamos A Hacer A Donde Vamos A Salir A Donde Vamos A Ir Que Negocios Vamos A Realizar Y No Estamos Tomando En Cuenta A Dios No Estamos Tomando Decisiones Sabias No Estamos Tomando Decisiones Sabias Deberíamos De Decir Como Dice La Palabra De Dios Si El Señor Quiere Si El Señor Quiere Santiago Capítulo Cuatro Versículo Quince Más Bien Deberíamos Decir Si El Señor Quiere Viviremos Y Haremos Esto O Aquello Que El Plan El Plan De Dios Es Que Usted Y Yo Mire Tengamos A Dios En Primer Lugar Cuál Es El Plan De Dios Entonces Para Los Empresarios Cristianos Dios Quiere Bendecir Tu Negocio Dios Quiere Bendecir Tu Familia Tus Ingresos Pero Cuál Es Su Plan Cuando Hayas Comido Y Estés Satisfecho Alabarás Al Señor Tu Dios Por La Tierra Buena Que Te Habrá Dado Dios Quería Mire Que El Faraón Dejara Ir A Su Pueblo Al Desierto Para Que Para Que Volaran Barriletes Allá Y Jugaran Tropos No Para Que Le Sirvieran Y Le Adoraran Y Le Adoraran Déjenme Decirle Que Es Fácil Pensar En Dios Y Buscar A Dios Y Ser Cultero Cuando Estamos En Desgracia Cuando Estamos Enfermos Cuando Estamos En Escasez Pero Que Difícil Es Poner A Dios En Primer Lugar Cuando Todo Va Bien Cuando Tenemos Dinero En La Cartera Cuando Estamos Sanos Cuando Los Clientes Están Llegando A Nuestras Empresas A Comprarnos Los Productos Dios Mis Amados Hermanos Quiere Que Usted Y Yo Mire Cuando Estemos Satisfechos Dice Que Le Adoremos Que Le Adoremos Solo A Él Porque Nos Ha Dado Una Tierra Buena Pero El Versículo 11 Del Capítulo 8 De Deuteronomio Dice Pero Ten Cuidado De No Olvidar Al Señor Tu Dios No Dejes De Cumplir Sus Mandamientos Leyes Y Estatutos Que Yo Te Encargo Hoy Y Cuando Hayas Comido Y Te Hayas Saciado Cuando Hayas Edificado Casas Cómodas Y Las Habites Cuando Te Hayas Multiplicado Tu Ganado Y Se Hay Aumentado Tu Plata Y Tu Oro Y Sean Abundantes Tus Riquezas Escuchemos 14 No Te Vuelvas No Nos Volvamos Orgullosos Ni Nos Olvidemos Del Señor Nuestro Dios Quien Nos Sacó De Egipto Del Mundo El País Donde Éramos Esclavos Mira Hay gente Que Solo A Estados Unidos Que Se Vayan Se Olvidan Del Evangelio Se Olvidan De Los Principios Que El Señor Tenga Misericordia De Nosotros Mis Amados Hermanos Y Que De Veras Mire Amemos Amemos El Estudio Conscienzudo De La Palabra De Dios Para Discernir Para Escudriñar A Profundidad Mire Los Principios Sagrados De Las Escrituras Y No Solamente Eso Someternos Obedecer Mire La Voz De Dios Que Está Escrita Ahí En Su Palabra Sus Planes Para Tomar Decisiones Sabias El Tiempo Se Nos Está Terminando Usted Puede Continuar Escudriñando Ahí La Palabra De Dios Cuando Ya Llegó Mire La Última Plaga La Muerte De Los Primogénitos La Décima Plaga Dios Le Dio Favor Al Pueblo De Israel Con Los Egipcios Acabando De Presenciar La Muerte Del Hijo Primogénito Faraón Revirtió El Destierro De Moisés Y Aarón Y Les Ordenó Tomar A Los Israelitas Y Salir De Egipto No Esperemos Mis Amados Hermanos El Castigo Para Obedecer Y Si Usted Mire Le Está Haciendo La Vida Imposible A Un Hijo De Dios Tenga Cuidado Con Una Hija De Dios Tengamos Mucho Cuidado Yo He Visto Muchas Mujeres Rebeldes Mire Irrespetuosas Con su Marido Y Sabe Como Están Con Diabetes Con Diabetes Yo Le Digo A Mi Esposa Que La Diabetes Es Un Castigo De Dios Aparte De Que Nosotros Mimos La Creamos Con Nuestros Malos Hábitos Alimenticios Para Mi Es Un Castigo De Dios Así De Sencillo Para Tanto Para El Hombre Como Para La Mujer Si Usted Puede Discernir Esto Que Le Estoy Diciendo Mire Es Una Perla Usted Va A Prevenir Las Enfermedades Cuando Nos Sometamos Conozcamos Y Nos Sometamos Y Obedezcamos Los Planes De Dios Entonces El Pueblo De Israel No Salió Con Las Manos vacías Vea Usted Que Dios No Quiere Mis Amados Hermanos Que Usted Y Yo Vigamos En Miseria Vigamos En Pobreza Para Que Andemos Mire Deseando Los Regalos Y Los Dotes De Naaman Ya Sabe Usted A que Me Refiero Si Dios Le ha Dado A usted Un Ministerio Mire Agrademos A Dios No A la Gente Mis Amados Hermanos Los Ministros Mire Los Siervos Y Las Siervas De Dios Que Dios Les Ha Dado Un Ministerio Que Andan Queriendo Agradar A Los Hombres Andan Detrás De Los Regalos De Naaman Tenga Cuidado Tengamos Cuidado Seamos Como Eliseo Mis Amados Hermanos Dios Quiere Bendecir A sus Profetas A sus Siervos Para Que No Andemos Detrás Mire De Los Regalos De Naaman Acá En Este Canal Usted No Va A Ver Publicidad Porque Nosotros Dios Nos Ha Dicho Mire Que No Vamos A Necesitar De Los Regalos De La Plata Ni Del Oro De Naaman Dios Nos Ha Bendecido Con Suficiente Para Que Mire Vemos La Palabra Tal Y Como Está Escrita Así Como Lo Escucha Así Que El Pueblo De Israel Mire Salió Con Riqueza De Egipto Y Era Justo Mis Amados Hermanos Por Todo El Trabajo Que Ellos Habían Hecho Así Que La Terquedad De Faraón Preparó El Escenario Para Que Dios Obrara Milagros Dios También Puede Usar Las Dificultades En Nuestra Vida Para Mostrar Su Gloria Si Usted Está Pasando Penurias Usted Está Pasando Dificultades Usted Está Pasando El Desierto El Niágara En Bicicleta No Murmuremos Mis Amados Hermanos No Murmuremos Digámosle Señor Aquí Estoy Quita De Mi Vida Lo Que No Te Agrada Todo Burrunche Todo Orgullo Toda Vanagloria Toda Carnalidad Que Se Vaya En El Nombre De Jesús Miren Y Quedamos Seditas Obedientes Sensibles A la voz De Dios Que eso Es lo Que Dios Quiere Sería Prudente Escuchar Atentamente Las Instrucciones De Dios Y Aprender De su Disciplina Así Como Moisés Condujo A los Hijos De Israel A la Libertad Jesús Nos Ha Liberado Y Conoceréis La Verdad Y La Verdad Los Hará Libres Hemos Sido Liberados De La Esclavitud Del Pecado Y Estamos Siguiendo A Jesús A Través Del Desierto De Este Mundo Hasta Llegar A La Tierra Prometida La Eternidad Con El Así Que Si Usted Se En Un Lugar Vacilando Si Sigue Adelante En El Ministerio En El Evangelio Yo Ahora Le Digo En El Nombre De Jesús Siga Adelante Obedeciendo Cualquier Mandato Que Dios Le Haya Dado A Través De Las Escrituras A Través De Esta Palabra A Través De Este Canal Y De Otros Canales También Que Dios Está Usando En Los Últimos Días Pero Principalmente A Través De La Dirección Del Espíritu Santo Para Que Tomemos Decisiones Sabias Oremos Señor Y Padre Celestial Gracias Por Esta Palabra Que Tú Yo bendigo Señor Tu Iglesia Bendigo Señor Cada Vida Que Se Ha Sintonizado Que Se Ha Conectado Con Esta Palabra No Es Una Casualidad Tú Señor Tienes Propósitos Eternos Planes Perfectos Para Nosotros Ayúdanos A Obedecer Tus Instrucciones Y Si Hemos Señor Desobedecido Y Estamos Quizás Bajo La Disciplina Tuya Perdón No Nos Arrepentimos Y Nos Volvemos A Ti En El Nombre De Jesús Amén Si Usted No Le Ha Entregado Su Vida Al Señor O Se Ha Alejado Este Es Un Buen Momento Para Reconciliarse Con Dios No Espere Más No Espere Más Castigo No Esperemos Más Disciplina Porque Cada Vida La Disciplina Es Más Fuerte No Esperemos Mis Amados Hermanos Amigos Amiga Tú Que Te Sientes Incomprendido Te Sientes Perseguido Te Sientes Desanimado Recubra Ánimo En El Nombre De Jesús Nuevas Fuerzas Para Ti Repite Esta Oración Después De Mi Padre Celestial Hoy Vengo A Ti Señor En El Nombre De Jesús Pidiéndote Misericordia Me Arrepiento De Mis Pecados Confieso Señor Que Soy Un Pecador Soy Un Rebelde Una Desobediente Perdóname Por Favor Me Arrepiento Ahora Y Recibo A Tu Hijo Jesucristo Como Mi Único Y Suficiente Salvador Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Y No Lo Borres Jamás Ayúdame Señor A Vivir Esa Vida Agradable Delante De Tus Ojos Y Cuando Suene La Trompeta O Venga La Muerte Por Mí Yo Quiero Estar Listo Y Preparado Cordero En El Nombre De Jesús Amén Bendiciones Mis Amados Hermanos Será Hasta La Próxima Semana Con La Lección Número Tres